El curso que damos hoy, técnicas avanzadas de búsqueda de información, estrategia de búsqueda y evaluación de la información. Bueno, yo soy Carmen Utrella de la biblioteca, estamos en la sesión de tarde de este mismo curso, se impartió esta mañana por mi compañera Miriam Rosero y bueno, como bien sabéis ya, este curso forma parte del programa DISCOM y bueno, va a servir para la elaboración del trabajo fin de grado, ¿no? Vamos a ver las técnicas avanzadas para buscar información para elaborar el trabajo fin de grado. Bien, aquí tenemos una estructura que hay que seguir este esquema para elaborar cualquier trabajo de investigación, trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, cualquier trabajo académico o cualquier trabajo que vayáis a desarrollar en el futuro, ¿vale? En vuestra vida profesional. En primer lugar, a la hora de elaborar un trabajo tenemos que definir la necesidad de información, tenemos que pensar qué es lo que queremos y qué necesitamos buscar. En segundo lugar, que es lo que vamos a ver en este curso, sería cómo elaborar esa estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda, una vez que tengamos ya planteado el tema de investigación, vamos a ver cómo buscar, ¿vale? Con técnica avanzada de búsqueda. Para ello también tendremos que seleccionar fuentes de información, no lo tenemos marcado en rojo, tenemos marcado en rojo justo los puntos que vamos a ver este curso, ¿vale? Mencionaremos algunas fuentes de información, practicaremos en Eureka, que es la herramienta del descubrimiento de la universidad y vamos a ver cómo construir, ejecutar y revisar las ecuaciones de búsqueda. Y utilizando también filtros. Y en último lugar, vamos a ver cómo evaluar y seleccionar esa información, los resultados que obtenemos de la búsqueda, pues cómo evaluarlo y seleccionarlo, ¿vale? Para finalmente obtener los documentos y organizarlo, que os anticipo ya que tenemos previsto dar un curso la semana que viene de gestores de referencia bibliográfico, que son una herramienta que sirve muchísimo para organizar las referencias, ¿no? Todos estos documentos que encontremos con la estrategia de búsqueda, esta ecuación de búsqueda que vamos a ver cómo se elabora hoy, cómo organizarlo en los gestores de referencia bibliográfica. Pero bueno, comenzando por el principio, hemos de definir la necesidad de información, punto uno. Esto consiste en expresar de manera muy breve y sintética, en un párrafo o dos, en qué va a consistir vuestro trabajo, cuál es el objeto de tu trabajo y cuál es la necesidad de información. Para ello, recomendamos que os sentéis sobre un folio en blanco antes de nada, antes de buscar en Google temas, que reflexionéis, penséis y busquéis cuál, el tema de vuestro TFG, que no sé en qué punto estáis, si ya tenéis tema de vuestro TFG o todavía no. Ahora os lo preguntaré. Como somos mucho, por favor, levantando la mano, voy a recomendar siempre que utilicéis el micro, para no tener que estar saliendo a mirar el chat. Si no tenéis micrófono, obviamente no pasa nada. Podéis escribir por el chat. Si tenéis micrófono, pues levantáis la mano, voy a preguntar por vuestro tema del TFG, si ya lo tenéis en mente y que me digáis brevemente en qué van a consistir. Aquí tengo dos ejemplos de temas de investigación, pero si ustedes lo tenéis, os lo voy a preguntar a ustedes y lo vemos directamente para elaborar la estrategia de búsqueda. Así que prefiero que lo veáis desde primera mano. Bueno, ¿alguien tiene ya idea de que va a elaborar el trabajo de grado? Perdón, iba a decir fin de máster, pero no, de grado, de grado. Sara, si tiene ya su idea, pues si tienes micrófono o si prefieres escribirlo. ¿Vale? Hay que tener en cuenta, vale. Pues ahora lo escribe, Daniel, a ti te tenemos en el banquillo por si acaso por si acaso nos falla esta búsqueda, porque hay que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de reflexionar sobre el trabajo o fin de grado, tenemos que tener en cuenta los recursos con los que contamos, ¿vale? Recursos humanos, contamos con un equipo grande, ¿no? Somos nosotros solos y nuestro tutor que nos va a ayudar. Recursos materiales, si se nos ocurre una idea y necesitamos acudir a un laboratorio, tenemos esos recursos materiales. Recursos económicos, contamos con cuánto dinero estamos dispuestos a gastar. Pues no contamos, ¿no? Con recursos económicos y recursos, obviamente, temporales. Si nosotros pensamos en un tema muy amplio de investigación, por ejemplo, consecuencias del cambio climático en el mundo, eso no lo vamos a poder nosotros llevar nunca a un trabajo de investigación que saquemos nosotros pues conclusiones porque es un tema muy amplio. Hay que acotar siempre el tema, ¿vale? Vamos a ver el tema de Sara que dice que ella quiere hacer su trabajo fin de grado sobre la prostitución, las mansevías, sobre los siglos XV y XVI. Está muy bien porque ya has acotado temporalmente, te has centrado en dos siglos, ¿vale? No estás hablando de la prostitución del mundo de todos los tiempos, eso es lo fundamental, ¿vale? Que es la entrada de los barcos del nuevo mundo y un gran turismo hacia la prostitución, pues. Muy interesante. Y bueno, pues es un tema concreto, ¿vale? Porque estás acotando ya en los siglos. Y vamos a ver. ¿Vale? Las mansevías. Perdona Sara por mi ignorancia, pero yo no sé ahora mismo. Son los burdeles. Vale, gracias. Gracias, gracias, gracias. Entonces, vamos a abrir un Word, ¿vale? Esto de ejemplo con el tema de Sara lo podéis hacer también con vuestro tema, en qué consistiría la estrategia de búsqueda. En primer lugar, ¿vale? Exponemos brevemente en dos frases el tema de búsqueda. Y tenemos que identificar los términos claves, las palabras claves. ¿Vale? Porque vamos a buscar en las bases de datos y vamos a que nos entiendan el lenguaje documental. Vamos a buscar siempre aquellas palabras que tengan carga semántica. Las que no tienen carga semántica sobran. Por ejemplo, sobre, los, es, la, de. Todo eso lo podemos omitir. Vamos a buscar las palabras claves que serían, ¿cuál sería? Prostitución, mansevías. Son palabras con carga semántica. Siglo XV y XVI nos va a servir también para acotar, pero yo, antes de empezar acotando, voy a hacer una búsqueda general. Y ya después vamos a especificar los siglos, ¿vale? La entrada, ¿vale? Y es que está explicando que es la entrada de los barcos, nuevo mundo. Bueno, pues, nuevo mundo. Y gran turismo hacia la prostitución. ¿Vale? Pues entonces sería buscar prostitución, mansevía. Buscamos nuevo mundo también. Turismo, ¿no? Es relevante, pero no en el tema del trabajo fin de máster, ¿no? Porque no va sobre turismo, nos va a meter mucho ruido, ¿vale? Va sobre prostitución, las mansevías, ¿vale? Y la entrada de barcos al nuevo mundo. Bueno, estamos entonces centrándonos en qué van a hacer a los marineros, los que van a los burdeles. ¿Vale? Por el momento lo voy a dejar así. Vamos a seguir con la presentación, ¿vale? Ya estamos ya escribiendo nuestro tema de investigación. Estamos empezando a definir términos claves. Para esto también es muy importante que vamos a ampliar la terminología leyendo sobre el tema. Sobre todo, pues, leyendo principales manuales, a los principales autores que traten sobre el tema. Y ir cogiendo, pues, vocabulario. ¿Vale? Eso es lo que hemos hecho nosotros. Ir poniendo en negrita los términos de buscar. Ahora que ya tenemos lo en negrita, yo creo que con lo que tenemos vamos a tener resultados. Vamos a probar. Pues vamos a elaborar la estrategia de búsqueda. ¿Vale? Seleccionar la fuente de información. En primer lugar, siempre recomendamos acudir a Eureka, que es la herramienta de descubrimiento de la universidad, que nos va a buscar en el catálogo propio de la universidad, en todas aquellas bases de datos que están suscritas, que tienen suscripción en la universidad, y también a más recursos, que aunque no lo tengamos, aparecen en Eureka y podemos pedir por préstamo interbibliotecario. Entonces, pues, Eureka. ¿Vale? Y después, pues, ya revisamos la ecuación de búsqueda o filtro, según el resultado que nos dé. Vamos a... Vamos a hacer búsquedas complejas utilizando los operadores boleanos. Que no sé, imagino que si ya habéis adelantado, habéis leído el tema, ya los conoceréis. Estos operadores son también llamados operadores lógicos, que lo que hacen es conectar las palabras entre sí. Por ejemplo, está el operador AND, que también, según la base de datos, según la fuente, puede también escribirse I o omitirse. Si ponemos democracia en redes sociales, espacio, o cualquier palabra, se entiende que entre el espacio de dos palabras hay un I. El I nos va a limitar la búsqueda, democracia and redes sociales. Aquí estamos diciéndole a la base de datos que nos recupere aquellos documentos que tenga la palabra democracia y el término, ¿vale? Que estos son dos palabras, pero un solo término, que lo buscaríamos entre comillas, para que aparezca el término exacto en este orden y no aparezca la palabra redes en el título y sociales al final del título, que aparezca redes sociales, lo acotamos con comillas. Y en el documento tendrá que recoger democracia y redes sociales. Exclusivamente, o sea, obligatoriamente estos dos términos. Por lo tanto, estamos limitando los resultados. Si nos da igual que recoja una palabra o la otra, cualquiera de las dos nos vale, ponemos el operador lógico booleano, OR, WOW o este palito. Se utiliza así según la herramienta de búsqueda, pero bueno, lo más común es poner OR, normalmente en mayúsculas, ciberdemocracia o ciberpolítica. Si escribimos esto, me va a recuperar documentos que traten sobre ciberdemocracia o ciberpolítica. Entonces, estamos ampliando los resultados. Y también tenemos el operador NOT, que es para excluir un término. Si nosotros estamos haciendo una búsqueda y siempre nos aparece una palabra que no queramos, por ejemplo, turismo, imaginaros que en el tema que ha propuesto la compañera sobre la prostitución del nuevo mundo, y busco turismo, y a lo mejor me viene turismo culinario, no sé, por decir algo, pues pondría turismo not culinario, para que me omita todos aquellos documentos que traten sobre turismo culinario, ¿vale? Sería excluir una palabra que en esa palabra no me aparezcan los resultados. Todos aquellos documentos que tenga esa palabra. También hay otra técnica de búsqueda que la mayoría de herramientas se utiliza, que es el truncamiento. El truncamiento consiste en poner un asterisco, ya sea detrás de la raíz, bueno, de la palabra, o delante, se puede truncar también por delante, y hasta cinco caracteres me lo omite, vamos, puede ser cualquier cosa, y me va a recuperar esta palabra, más todo lo que venga, las palabras que tengan, toda la terminación, son relacionadas, ¿no? Por ejemplo, administración, administrativo, administrado, ¿vale? O también podemos truncar por delante. Esto también está muy bien para buscar femenino y masculino, singular y plural, le ponemos el asterisco, ya me está buscando, pues, terminaciones en A, en O, con S, sin S. Otra de las opciones es la máscara. La máscara es un signo de interrogación, lo colocamos en la palabra, en cualquier parte de la palabra, en cualquier letra, puede ser cualquiera, ponemos un signo de interrogación, podría ir a cualquier letra, eso se puede utilizar mucho para buscar al mismo tiempo términos en inglés y en español, ya que hay muchos términos que solo varían en una letra, como administración, o información, pues, ponemos, en el lugar de la C, ponemos un signo de interrogación, y me estaría también buscando documentos con terminología inglesa, además de esto, hay más operadores, por ejemplo, Niar, que para buscar términos de proximidad, o sea, que estén operadores de proximidad, términos que estén cercanos, si ponemos Niar, una barra, pues, le ponemos el número y son, pues, el número de palabras que queremos que separen una palabra de otra. Aquí vemos un ejemplo de ecuación de búsqueda, ahora vamos a intentar hacer nosotros una, vamos a hacer una de qué resultados obtenemos, desde ya os adelanto que hay que jugar mucho con los resultados, según lo que vayamos obteniendo, vamos a tener que ampliar la búsqueda, o quitar, o sobre todo, la mayoría de las veces, buscar en inglés, en esta disciplina, me parece que no hará falta, pero en la mayoría de disciplina, la literatura, sobre todo, en ciencias puras, está en inglés, ¿vale? Son artículos en inglés, por lo tanto, haríamos la búsqueda en inglés. Aquí vemos, como energía, estamos buscando, con el truncamiento, energía, o energías, el operador boleano, y, además, todo esto, cualquiera de estas palabras, renovables, o renovables, con S o sin S, o limpia, o limpias, o verdes, o verdes, y, además, debe contener, cambio social, que, como he comentado antes, es un término, y lo acotamos con, con las comillas, ¿vale? Para que aparezca, mira, aquí, este es Eureka, Eureka, pues, se busca, en el título, en el resumen, en capítulos, dentro del artículo, bien, y después veremos, pues, los filtros, las opciones de filtrar, que tenemos, que podemos filtrar, pues, por tipos de documentos, si nos interesa únicamente artículo, por materia también, por autor, podemos excluir, tenemos, incluir y excluir, ¿vale? Podemos también, filtrar en, en negativo, ¿vale? Vamos a, vamos a practicar, entonces, ¿cómo construiríamos, la ecuación de búsqueda aquí? Pues, a través de una tabla, vamos haciendo una tabla, y vamos poniendo las palabras, en columnas, las palabras que irían, unidas con AND, es decir, las palabras que debe, de contener, debe contener, el documento, ¿no? que buscamos, pues, sería, prostitución, mansevía, nuevo mundo, sería un término, y hasta aquí, hasta aquí son las palabras que yo he cogido, podéis levantar la mano, y, en cualquier momento, participar, y darme vuestra opinión, pues, yo pondría, siglo XVI, o yo pondría barcos, ¿vale? Si creéis que hay que ponerlo, me lo decís. En, en la fila, ¿vale? de la columna, vamos poniendo, los documentos que irían, relacionados con OR, es decir, los términos relacionados, pues, podría decir, prostitución, o, ¿qué otras formas tenemos, de llamar a la prostitución? ¿Conocéis más términos relacionados, sinónimos de prostitución? mujer de compañía, bueno, vamos a buscar, mujer de compañía, ¿vale? en la entrada de los barcos del nuevo mundo, no, no era trata de blanca, ¿no? Lenocidio, ¿con L, Alfredo? Lenocidio, mira, ese término no lo conocí, Lenocidio, Lenocidio, ah, Lenocidio, Lenocidio, porque yo estaba ya matándola, yo estaba diciendo sidio, y sidio es matar, Lenocidio, 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 no, no se considera trata de blanca, Sara, vale, perfecto, vale, y voy a poner trabajo sexual, sí voy a poner, porque todo lo que estoy poniendo hacia abajo, yo estoy poniendo or, or, ¿vale? voy a poner o esto o lo otro, por lo tanto, lo que puede pasar es que me amplíe la búsqueda y me encuentre algún documento más, no estoy limitando, ¿vale? hacia abajo, ahora mismo no estoy limitando, así que no pasa nada porque yo ponga más palabras, al revés, estoy dándole más oportunidad que haya un documento que mencione en alguna de sus partes, en el resumen, a lo mejor viene Lenocidio, Lenocidio, otra vez, Lenocidio, y entonces me interese, y si no lo pongo, puede que se me escape, pronexetismo, vale, también podemos, aquí no tengo que, como es un término, ya se me estaban yendo las comillas, pero no, puedo truncar aquí, proxenetis, y voy a truncar ahí, ahora, mansevía, me había comentado Sara, que era, lo mismo que burdeles, ¿vale? entonces yo voy a hacer lo mismo, de vez de mansevía, voy a poner, el, el truncamiento, y burdel, el truncamiento, burdel, burdele, esto también, ¿cómo se llama? Casa, ¿no? Casa, tiene, a ver, que hay nombres más, prostíbulos, ¿no? Prostí, voy a poner así, prostíbulos, y bueno, si se os ocurre alguno más, algún sinónimo más, para burdel, prostíbulo, mansevía, bueno, vamos a dejarlo así, nuevo mundo, bueno, pues el nuevo mundo, ¿cómo más lo vamos a describir? ¿se os ocurre? A ver, América, América, y algo más, América o Américas, ¿no? Porque también le llaman las Américas, entonces, Indias, muy bien, Indias, América, nuevo mundo, voy a poner también descubrimiento, aunque no es un término sinónimo, es relacionado, y lo mismo hay literatura que me hable del descubrimiento, puede, se puede, por el momento lo vamos a dejar así, vamos a dejarlo así, vamos a ver, vamos a ver, es que esto, como digo, hay que jugar mucho según los resultados, así que bueno, para tener una primera aproximación, voy a buscar, sin los siglos, para ello empezaría a buscar ya, a poner los términos, prostitución, or, todo va a ir, todo lo que va con or, va entre paréntesis, todos los términos relacionados, esperemos que salga bien la, la ecuación de búsqueda, porque pueden pasar dos cosas, que sea, o algo demasiado genérico, y sea inasumible, o algo tan, tan específico, que cueste mucho encontrar, información, pero bueno, veremos las soluciones para cada uno de los casos, ahora, and, vale, que contenga cualquiera de estas palabras, o todas, o una, o, y además, que contenga, cualquiera de todas estas palabras, más sevilla, vale, voy a ir copiando, por volver, por prostíbulo, y ahora, cerramos el paréntesis, and, de nuevo, vale, esto lo podemos eliminar, esta la dejé aquí, por si acaso, ponía una más, pero bueno, ahora mismo la, la podemos eliminar, y ahora sería, nuevo mundo, que sería, abrimos paréntesis, or, América, o Américas, or, Indias, vale, Indias la voy a dejar, la voy a dejar en plural, porque se utiliza en plural siempre, esta sería, la ecuación de búsqueda, copiamos, vamos a Horeca, ¿sabéis ir a Horeca? bueno, podemos entrar, a través de la página principal, de la UPO, desde, UPO virtual, Eureca, o si queréis pasar, por la biblioteca, le damos a investigar, biblioteca, veis las noticias, y vamos a Eureca, bien, y aquí ya, en la barra simple, de búsqueda, introducimos la, la ecuación de búsqueda, y allá vamos, bien, bien, 415 resultados, está bien, vamos a ver ahora, vamos a identificarnos, no pasa nada, que no se, no se pierde lo que tú buscas, cuando te identificas, se mantiene la ecuación de búsqueda ahí, y lo mismo, varían los resultados, creo que ha variado uno, no, no me he fijado, pero bueno, vale, vamos a ver, este primero, prostitución, que castigar, trabajadoras, burdeles, rufianes, y clientes, vale, vamos a ver, si realmente, está contextualizado, en la época, que nos interesa, la, tenemos que fijarnos, también, en la materia, con la que se ha clasificado, este documento, por si, no sirve a la hora de buscar, que mira, industria sexual, por ejemplo, esto está muy bien, para buscar por materia, que podemos siempre, ir a hacer la búsqueda por materia, empezamos buscando por palabras claves, pero bueno, vamos a buscar un poco, vamos a leer rápidamente, presenta investigación, tratamiento jurídico de la prostitución, básicamente, vale, como yo no he, yo no he filtrado por, por siglo, puede ser en cualquier momento, lo que sí tiene que contener este documento, es la palabra, Américas, Indias, o Nuevo Mundo, ¿vale? pero puede ser en cualquier, en cualquier, de cualquier época, por lo tanto, yo creo que voy a tener que filtrar, porque me están saliendo documentos, que no se saben de qué época trata, mira aquí, prostitución en Puerto Rico, 1917, es clave, vamos, es un, es un término clave, el siglo, ¿vale? aquí me está hablando del siglo XX, así que, que listo, era lo que, lo que quería ver, que si, poniendo únicamente, Nuevo Mundo, América, India, se me iba a centrar, en la época que nos interesa, pero vemos que, que no, que esto se puede ir, mira aquí sí que me dice, el presente estudio, se propone establecer un parentesco estético, entre Nuevo Mundo, pero un 1800, ¿vale? 1800 y nosotros, era siglo XV, XVI, así que, vamos a poner siglo XV, XVI, está de acuerdo Sara, vamos a, vamos para atrás, y ahora ponemos AND, ¿vale? que nos contenga también, y ahora toda la forma de nosotros de escribir, lo estoy haciendo aquí directamente, que se ve menos claro, menos claro que un GOL, pero bueno, siglo XV, o, no, perdón, siglo XV o XVI, no, tiene que ser, siglo XV, y siglo XVI, vas a tratar los dos temas, o, siglo XV, ¿vale? mejor, porque si busca, porque si busca AND, siglo XV, AND, siglo XVI, en el mismo documento, tendría que hablar del siglo XV y del siglo XVI, eso no nos interesaría, que en el mismo documento hable de esos siglos, tú, tú en tu trabajo sí, vas a hablar de esos siglos, pero nosotros vamos, podemos buscar la información por separado, entonces voy a poner siglo XV, por, ese punto XV, qué manera, qué otras maneras o formas se os ocurre de expresar siglo XV, y aquí pondría también, por, siglo XVI, ¿vale? también, que me busque los resultados del siglo XV y XVI, yo ya, los iré mirando, por, siglo XV, ¿vale? ese punto, ese punto, voy a tratar finales del XV y XVI, búscalo como bien, vale, vamos a, vamos a ver qué resultado, voy a cerrar esto, qué resultado nos da, ¿vale? ya lo tengo, voy a pulsar intro, vale, de 416 a 104, está, está bien, porque es un resultado asumible, no quiere decir que tú te tengas que leer estos 104 documentos, simplemente vamos a revisarlo, ¿vale? vamos a revisarlo, y por si tenemos que hacer una nueva modificación, por si mirando las palabras clave, los descriptores, podemos, hacer variación en la búsqueda, vamos a ver aquí, Nuevo Mundo de Miguel de Unamena, en este documento, vamos a ver la materia, bueno, esto yo creo que, que esto es ficción y novelas, y personajes literarios, otro tema que bien digo, es buscar por materia, ¿vale? prostitución y feminismo, esto se nos va, se nos va de, de época, carácter laboral de la prostitución, las malas madres del siglo XVI y XVII, ¿vale? pero aquí, me lleva Navarra, hay que ir haciendo una revisión, de los resultados, a ver, mira, Mansevías, mamá de Mansevías, prostitución, pornografía, pero vamos a ver, ¿vale? siempre revisando, mira, ah, vale, pero aquí no me está hablando, tampoco, porque yo creo que tengo que meter, eh, la palabra historia, para que no me vaya, a la literatura, mira, en el momento que vea, uno, un documento, que sea lo que yo busque, me voy a la materia, y aquí veo, que le meten historia, así que ahora voy a hacer una búsqueda, y voy a meter por materia, historia, ¿vale? porque aquí, las redes de prostitución de la España del siglo XIX, el enclave de Cartagena, los indicios de la restauración, de aquí me puede servir algo, lo que pasa es que, es más reciente, si aquí habla de, de una introducción, podría, podría leérmelo, ¿vale? vamos a, vamos a buscar, esto mismo, lo voy a, lo puedo copiar, o lo puedo, le puedo también a guardar búsqueda, para, para no perderlo, si le doy a guardar búsqueda, se me guardan mis favoritos, incluso, si yo veo aquí, documentos que ya me están interesando, puedo darle a, a guardar también, y me lo, me lo marco en favorito, ¿vale? aquí he visto ya, claro que no me interesa, pero bueno, puedo, porque, las ninfas del, del Olimpo, habría que, que echarle otro vistazo, bueno, mira, lo mismo, siglo XVI, XVII, prostitución, siglo de oro, pero me está hablando de literatura, por lo que, por lo que digo, que me voy a la búsqueda avanzada, y, voy a poner, que en el campo materia, que en el campo materia, me contenga la palabra historia, solo tengo seis documentos, de más de cien, seis documentos, que han sido clasificados, en la materia historia, porque es que realmente, si yo estoy haciendo, un estudio histórico, ya me he quitado, todo lo literario, del medio, vale, vamos a ver aquí, veo que también se va, siglo XIX y XX, comienzo del XX, hay literatura, hay, vale, hay que ver, si hay documentos, sobre ese tema, podemos, irnos a buscar, fuentes más especializadas, por ejemplo, historical astra, vemos que cinco documentos, están en historical astra, ahora vamos a ir allí, y vamos a hacer, la misma búsqueda allí, principios del XX, comienzos del XX, 19, Sara, tú has comenzado a, has buscado información, de este tema, en archivo, claro, y es que se va, muy, claro, documentación muy antigua, bueno, vamos a ver, si vamos a histórica, ay, perdóname, ay, me estaba llamando, la directora de la biblioteca, pero, después, después la llamo, a ver, mira, para ver, bases de datos especializadas, vamos a la base de datos, a Z, voy a abrirla, una, nueva ventana, y, hemos visto, una de las bases de datos, especializadas, que me aparece aquí, aquí a la derecha, tenemos los filtros, pero bueno, yo no voy a filtrar, porque ahora mismo, por historia, me he visto que me he quedado, solo con seis resultados, entonces, tendría yo que ver, si cambiar la fuente, no, la herramienta, perdón, o fuente, sí, y quería yo hablar, de histórica, abstract, a ver, esta base de datos, de historia, vale, pues entonces, me he abierto aquí, la base de datos, a Z, voy a buscar, por la H, hay un buscado, arriba, pero bueno, aquí, histórica lastra, es de pago, vamos, tengo que, utilizar los credenciales, de la UPPO, para poder entrar, perdón, perdóname, aquí, aquí tengo la barra de búsqueda, como cualquier herramienta, de búsqueda, que funcionan, de manera similares, una barra de búsqueda, donde introduzco, introduzco, que la que tengo yo copiada, no tiene siglo, no tiene puesto lo del siglo, así que, voy a copiar de nuevo, y lo pego, bueno, un documento, un documento nada más, en la ponencia de un congreso, estoy viendo que, de Paraguay, y, y bueno, aquí sigue, te habla, del siglo XV al XIX, Estado y sociedad de América contemporánea, vale, lo mismo, en esta ecuación de búsqueda, habría que, habría que incluir términos, terminar, cambiar un término por otro, lo mismo, tenemos que, que indagar un poco más, leyendo más sobre el tema, intentando hacer otro, otra búsqueda, pero la búsqueda sería esta, vale, la estrategia de búsqueda, sería esta, puede, en la mayoría de los casos, que, que en Eureka, os vais a encontrar, con muchísimos documentos, base de datos, pero hay temas de búsqueda, obviamente, que son más complicados de encontrar, porque hay mucha menos documentación, que si, vamos a temas de, vale, como los que teníamos aquí, por ejemplo, de ejemplo, que teníamos, el uso de los jóvenes andaluces, en redes sociales, pues bueno, pues muchos estudios, sobre, sobre cómo influyen las redes sociales, a los jóvenes, en la educación, cómo, la violencia doméstica, puede, influir también, o bueno, en, en la infancia, no, con problemas de salud mental, son otros, otros temas que hay, constante, eh, desarrollo de, de investigaciones, literatura, qué pasa, que el tema de la, de las indias, vale, de la prostitución, del nuevo mundo, pues como dice la compañera, ella ha tenido que irse, archivos, vale, se ha tenido que ir, archivos, aquí tenemos, antes de construir, ejecutarla, y revisar la búsqueda, tenemos el punto anterior, seleccionar las fuentes de información, vale, tendría que consultar, pues, el archivo de indias, me imagino, bueno, no sé si, si os ha quedado, claro, si, si, si entendéis lo que es la ecuación de búsqueda, búsqueda, y, y cómo realizarla, en Eureka, vale, pues, pues, gracias Sara, ya, el compa, a ver, tenemos, tenemos 10 minutos, que, o bien, si el compañero no quiere, queremos probar suerte, o vais ustedes ya, haciendo, aquí, en la, con la tabla, vale, con la tabla recomendado, pero también tenemos, en la unidad 2, que tenéis del tema, me parece que, que también hay un simulador, de, de ecuaciones de búsqueda, que vais poniendo los, los términos, y, y, y va, va apareciendo, de forma automática, la, la ecuación de búsqueda, o si no lo hacéis así, en Word, y la idea es, a buscar, palabras relacionadas, con, utilizar los operadores boleanos, importante las, las comillas, para los términos, que más cosas, inglés, yo aquí no he utilizado el inglés, porque la literatura de este tema, está en, en castellano, pero la mayoría de los temas, como bien digo, buscarlo en inglés, también, y ya por último, ya por último, una vez que, que obtengamos, los resultados, tenemos aquí, un ejercicio, vale, una práctica, que vamos a ver ahora, en estos, últimos 10 minutos, para, para consultar, la, la calidad de la fuente, vale, medir la calidad, de la información, porque además, de utilizar Eureka, además de, de utilizar las bases de datos, especializadas, y de, y de, bueno, de ir al archivo, para uno con sus necesidades, también vamos a, a buscar, por ejemplo, en Google, eso lo, lo hacemos todos, o busca en, en cualquier, fuente que te pasen, cualquier, página que veas, y nos, y sepas identificar, la, la calidad de la fuente, obviamente, si está en Eureka, es una revista científica, con una editorial, de, prestigiosa, ahí no vas a tener duda, pero cualquier página, que por casualidad, veas y te interese, vamos a, a saber identificarla, para, para saber si quitarla, o no, en primer lugar, esa página, que tenga, identificado el autor, al que el autor, sea alguien, experto en la materia, y que aparezca, un, una dirección de contacto, vale, o, bueno, referencia de esa persona, quién es, y cómo puedo contactar con ella, no, lo que sea alguien, que no sepamos quién es, ni haya información, para que lo busquemos, respecto al contenido, también tenemos que fijarnos, verificar, la, la veracidad de la información, si es reciente, si es un contenido, ya obsoleto, también, el tema, que bueno, que si es exhausto, la, que si cubre todo el tema, que nos interesa, o solo una parte, todo eso son cosas, que tenemos que, que tener en cuenta, y esto es muy importante, la objetividad, si es, si es la página, quien nos está explicando, ese artículo, o blog, lo que, lo que veamos, si es objetivo, o intenta, tiene alguna intención, ¿vale? Intentan de alguna forma, convencernos, de algo. Y para eso, también podemos ver, para la calidad, ver si, utiliza fuentes, si, si hay referencias, sobre, en dónde se está apoyando, para decir, lo que, lo que está diciendo, esto, documentación de apoyo, y la calidad de la escritura, y la sintaxis, aquí hay una, bueno, lo voy a pasar por el chat, tenemos, una práctica, el último, a ver, bien, yo, busqué, aquí, este, América, poder, conflicto y político, perdón, que me, pregunta Sara, que qué documento, era, y es que, este documento, es de, una conferencia, me parece que era, ¿vale? De una conferencia, que hubo en 2011, en Barcelona, llamada, América, poder, conflicto y política, después, después puedes buscar, ¿vale? me voy a ir aquí, sabéis que en Dialnet, podemos buscar, también, conferencias, porque, aquí, en esta, hay bases de datos, que nos da el texto completo, o bases de datos referenciales, que nada más nos da la referencia, en este caso, nos dice que, mira, está en la revista, anuario de estudios americanos, ¿vale? Que podemos, acceder a través de la, de la revista, buscarla, una revista de, del CSIC, ¿vale? Te vas al año, 2011, o te vas a Dialnet, y busca por, por congreso, aquí está, 2011, Barcelona, este simposio, este congreso, texto completo, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho, esta base de datos, que es referencial, es darnos la referencia, de este artículo, y entonces, yo ya lo he buscado, en una, en otra herramienta de búsqueda, que sí que busca por congreso, que es Dialnet, y me ofrece texto completo, ¿vale? América, poderes, conflictos y políticas, yo lo que voy a hacer, es que te voy a pasar el PDF, por si te vale, ya tú te lo miras tranquilamente, y terminamos con, con la práctica, a ver, no te puedo pasar el PDF, que me lo he descargado, te voy a pasar el enlace de Dialnet, aquí, y aquí tú le das, aquí, texto completo, libro, y te lo descargas, la página, que yo he utilizado, la he descubierto, a través de Eureka, Caps Astra, perdón, Caps Astra es otra, es otra base de datos, que suelo utilizar también mucho, pero esta se llama, Historical, ¿vale? Esta, Historical Astra, la he buscado, en el catálogo, de base de datos, AZ, AZ, que, se accede desde Eureka, ¿vale? Tú estás en Eureka, aquí en Eureka, puedes acceder arriba, al catálogo, al catálogo de base de datos, AZ, y como, porque he dicho, yo voy a buscar ahí, ¿vale? He dicho, voy a buscar ahí, porque en los resultados de búsqueda, cuando yo he puesto aquí, toda esta, esta ecuación de búsqueda, que hemos visto, ¿vale? Y la red de prostitución de España, del siglo XIX, ¿vale? Están, digo, estos documentos, ¿dónde están? Están en Eureka, pero Eureka, es una herramienta de descubrimiento, que me lo recoge, desde varias herramientas, fuentes externas, por ejemplo, documentos de Dialnet, aquí hay documentos de Dialnet, hay documentos de Social Science Premium Collection, de Social Science Data Base, todos estos son bases de datos, este de acceso abierto, revistado en acceso abierto, DOA, y esta, histórica lastra, entonces, yo digo, pues voy a hacer la búsqueda, en una de estas bases de datos, especializada, me ha salido, uno, aquí dentro, filtro, pero si yo filtro, tengo estos cinco documentos que están, que están en esa base de datos, ya puedes, puedes irte a hacer búsqueda, especializada en cada base de datos, porque cada base de datos, tiene, uno, uno, un tesauro que se llama, unos descriptores diferentes, y ya cada uno, pues, busca, por sus materias, diferente, ¿vale? de manera diferente, para ello es importante, saber, utilizar el tesauro, también de las bases de datos, a ver, voy a, vale, vamos a ir de nuevo, estamos yendo para atrás, estaba ya en evaluación, pero bueno, entiendo que, que es importante, también que, que sepáis esto, vale, aquí, en búsqueda avanzada, suelen tener un tesauro, aquí, a ver los índices, vale, aquí puedo buscar por texto, búsqueda avanzada, también puedo buscar por campo, materia, ahora mismo está buscando, en todos estos campos, pero, disculpadme, por ISSN, por, por materia, suelen, aquí, título, aquí, materia, subject, vale, entonces, según el tesauro, que tiene que estar, por alguna parte, de la base de datos, busco por las palabras clave, de todas maneras, todas las bases de datos, aquí tenéis la guía de uso, todos en el catálogo AZ, cómo se utiliza, la búsqueda avanzada, búsqueda por materia, te lo explican aquí, lo que no encuentro, aquí hablan también, de los operadores booleanos, y lo que habría que buscar, es, también, el tesauro, vale, que es aquellos términos, que tienen la base de datos, donde se clasifican los documentos, según esa terminología, para saber, cómo buscar especialmente aquí, por los términos, vale, porque vemos que no son los mismos resultados, que me han aparecido, buscando, en la ecuación de búsqueda, la misma, aquí tenía un documento, y en Eureka me dice, que había cinco, bueno, lo que comentaba, de todas maneras, para este tema, no dejarlo tan abierto, comentaros que tenéis, en el foro del curso, abierto, para que todas preguntas, que os surjan, todas dudas, podéis, hacerla en el foro, vale, y os contestaremos, por, por el foro, y ya para, para terminar el tema, que no me quería, extender mucho más, sería la, la práctica, tenemos preparada, esa práctica, de, es esta, de una página web, que si vamos a hacer, una búsqueda, en una página web, saber, reconocer, si es una página, de calidad o no, en la que me puedo fiar, o no, aquí hay, tres páginas de ejemplo, libertad digital, esta de, de acciona, y esta de, de wikipedia, vale, las tres, tratan sobre el mismo tema, sobre el cambio climático, entonces, si, si pinchamos, yo voy a hacer, pinchar la primera, para verla, para verla, la pregunta, y ustedes pues, cuando terminéis ya la clase, que son las seis, hace, vais a contestar, en la, en las próximas, dos páginas, vale, acción y cambio climático, para que reflexionéis, estas preguntas, nos sirve de, de reflexionar, vale, si es una, una página, si esta información, es de calidad o no, por ejemplo, se está calentando el planeta, vale, le dais aquí a siguiente, y vais a ir contestando, eh, la serie de preguntas, que se hace, vale, la, la página, te pregunta, si es una, es una web personal, sin autorización oficial, vale, pues, a veces hay un nombre propio, en la url, vamos a ver, vamos a abrir la página, que no la hemos abierto, vale, es este, cambio climático, hay que abrir aquí la url, y, libertad digital, vale, libertad digital, bueno, eh, una página personal, pues, pues no, no, vale, no tiene un nombre propio, se llama libertad digital, no es un nombre propio, propio, vamos dando la siguiente, ya le he dado, ¿qué extensión tiene, no?, el dominio, pues, punto com, vale, puede ser, ORG para organismos, edu, educación, ¿no?, go, pues, esa es punto com, entonces, consiste en ir contestando, bueno, en este caso son 17 preguntas, figura el autor o autores, me parece que sí, ¿no?, aquí pone Fernando Díaz Villanueva, pues sí, aparece, se indica las credenciales del autor, bueno, no, porque no sabemos quién es Fernando Díaz Villanueva, si él es experto en el calentamiento del planeta, vale, si es catedrático, de qué universidad, no, no, no aparece, es un experto en este campo, pues, hemos dicho que no, que no, no lo pone por ninguna parte, al menos podemos, podemos buscarlo, eso sí podemos hacerlo, rápidamente, a ver quién es este, Fernández, Díaz, vale, a grosso modo lo busco en Google, y aquí me dice que es un periodista, escritor, conferencista, liberalismo, seminario, libertad digital, pero no veo yo que sea aquí, experto en el calentamiento global, vale, porque tiene postcard, de la contracón, crónica, ¿se ofrecen detalles del autor? No, en lo que es en la página web, es que no hay ningún detalle, ni aquí en la barra de la derecha, ni nada, vale, ya vamos terminando, fecha de publicación, sí, me parece, me parece haber visto la fecha, aquí, vale, 2004, fecha, sí, ¿cuándo se actualiza? no, actualización, al menos no ha tenido, así que yo voy a poner que no, ¿se encuentra identificada cita de referenciada? A ver, que no es, vale, tenemos aquí su texto, gran parte de los, en Finlandia, vale, esto ahora mismo, por ahora ni una cita, ni una cita, no, no ha citado a nadie, vale, no está, no está, las fuentes no están referenciadas, ya vamos a terminar, diría que el carácter de la información es objetivo, subjetivo, para ello sería necesario leer un poco el texto, ni el más curtido de los autos, arrojados, el pensor del patrón, vale, sería necesario leer un poco el texto, no existe organización ecologista que no dé el tostón con el calentamiento global, bueno, yo creo que es subjetivo, ¿no? porque si no, no tiene ni referencia bibliográfica, ni una fuente, ¿la web fácil de navegación? pues sí, sí, no es fácil, escritura, propia para un público académico, bueno, pues yo lo que acabo de ver de tostón, me parece que no es muy propia para un público académico, habría mejor que leer un poco más, pero, solo los rayos que nos regala pueden provenir cambios técnicos de semejante envergadura, vamos a ver un poquito más, a ver si vemos, de Wundt en el caldo primigenio, yo creo que pues, por lo que llevo leído, ¿vale? diría que no, que no, que no es un término apropiado, ¿los enlaces son apropiados? ¿enlaces? si es que no tiene enlaces, ¿vale? vemos que no, que no tiene ningún enlace, información disponible en otro formato distinto, pues como una ficha publicada, opción para descargarme PDF, no, esto es un, una especie de blog, ¿no? esto no está en otro formato, el propósito general de la página, perdonadme de verdad, sería pues, yo creo que, informar sin ninguna fuente, y con los términos que lo está haciendo, me parece que, que no nos está proporcionando ni muchos datos, ni hechos, ¿vale? esto sirve para, para reflexionar, sobre esta página, y lo mismo podéis hacerla con, con la, con las otras, bueno, y ya con esto, ya con esto realmente terminaríamos la, la sesión, ah, mira, Sara se ha tenido que despedir, bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, como, a ver, os he puesto, os he puesto el enlace de la práctica, ¿vale? vais practicando también, ecuaciones de búsqueda, con vuestro tema de investigación, o si no lo tenéis, pues cuando lo tengáis, ya más o menos sabéis, en qué consiste, el cuestionario, no, no caduca, lo tenéis para hacerlo, cuando ustedes queráis, ¿vale? sirve para, para reflexionar, de esas tres páginas, a ver cuál ustedes, pensáis que sería la, la más apropiada, ¿vale? que tampoco, tiene un fin, este cuestionario, lo tenéis ahí disponible siempre, lo mismo lo hacéis, con esta página de Aciona, y esta página, que es Wikipedia, para, para que veáis, en donde, en lo que tenéis que fijaros, ¿vale? como criterios de, de calidad, de fuentes fiables, utilizáis una fuente fiable, siempre para, para elaborar vuestro trabajo, lo tenéis aquí, os lo vuelvo a poner, por si acaso, que lo tenéis arriba, y, y ya está, si no tenéis, ninguna otra pregunta, alguna otra cuestión, que os haya surgido, terminamos, la sesión, ¿vale? va a ir, va a ir practicando, con las ecuaciones de búsqueda, también cualquier duda, o bien al foro, o bien a infobip, ¿vale? arrobaupo.es, si tenéis, perdón, infobip con, infobip, infobip, terminado en b, punto es, vale, también podéis escribirnos ahí, cualquier duda, con el tema, del curso, os la podemos resolver, desde la biblioteca, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos, por vuestra asistencia, espero que os haya servido de utilidad, y, y bueno, que lo pongáis en práctica, que eso es lo, lo más importante, ¿vale? que es cuestión de, de práctica, muchas gracias, adiós, buena tarde, de los y y de los .